hey que tal chinchanes bienvenidos a un nuevo vídeo de gta 5 y bienvenidos a un nuevo parkour con el bravado y un parkour creado por el señor chris f27 madre mía me he olvidado de salir me he olvidado de salir espérate que aquí la gente mira yo no conozco yo no conozco a nadie hoy estoy jugando con ningún suscriptor los suscriptores están todos durmiendo y qué quiere decir esto pues todos lo sabemos que nos la van a liar o sea que nos la van a pegar que no haber respeto y que me pasó a esto es a lo que me refiero chicos no va a haber respeto no va a haber respeto ahora vamos a ver cómo hacemos esto un señor se nos está escapando pero no es de la peor noche mi hijo no es de la peor noche espérate vale hay que darle rápido porque si nos ponemos que es el tonto nos van a adelantar y al adelantarnos nos van a ganar y al ganar nos vamos a perder madre de dios o sea perfecto todo y sin y de repente éste no me quiere saltar eh qué pero qué hola pero esto está mal no vale vale un saltito por aquí perfecto subimos el coche no sube porque retrasado vale perfecto así sí así sí ah no que voy primero yo me pareció haber visto alguien yendo primero que yo no brayan brayan qué te pasa ahora ya tendrías que ir a un como se llaman esto donde ven los ojos oculista creo que sí hermano oculista es el que ve el culo no mentira no me eche caso no me eche caso vale vale de momento primera posición perfecto tenemos que dejar a los chicos estos atrás no es por nada pero esto de aquí la voy a ganar ¿por qué? porque la he querido mi amigo y por eso tengo que ganarla amigos vale saltito por aquí perfecto oye tengo esta música que me está estorbando bastante eh espérate un momento que le quite vale perfecto muchas gracias vale de momento la gente se está quedando bastante atrás eh no sé por qué eso tampoco es que está tan complicado eh tampoco es que sea tan complicado eh vale perfecto este coche tampoco es que me guste a mí mucho la verdad no me gusta mucho su su... ¿cómo se dice? su... su manejo su forma de conducir es como que batina demasiado no sé qué es vale perfecto madre de dios vale aquí hay que saltar al verde el problema es que para calcular este salto ah no aquí se puede esta fácil esta fácil Ryan por dios deja de estar siendo dramático por favor a ver creo que el micrófono a ver ahí ahí se escucha que era un poco más no bravo perfecto mira me parece genial que no pueda subir esto eh me parece genialístico vale pues ya está no vale de momento vamos a dejarles paliza para ellos saltamos por aquí ay ay casi me voy oye este de aquí no se puede frenar ahí eh eso como que no sé si es un suelo o que mismo es esto es una pantalla eso bravo genial bueno espérate que me sale algo aquí vale 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 esto es fácil 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 dime que llegas por dios vale menos mal si yo no llegaba ahí te lo juro me iba a la casa de Chris no importa yo viajaba para allá y le damos un tortazo vale a ver ay que tonto bravo pero gira un poquito más para la derecha por favor vale esto es fácil esto es fácil esto es fácil esto es así parán parán y ya estaría muy guapo el parkour a mi me encantan los parkour que son así bueno ya siempre lo digo pero igual lo vuelvo a decir los parkour que están hechos por encima de los techos son los mejores parkour que hay en la vida y los modeados también la verdad vale madre de dios como quien dijo sabes que no te lo puedes pasar regresa al principio jajaja vale a ver que claro que vale ahí si ahora voy a caer mal bro pero que pasa pero que pasa si esta mierda es tan fácil ah genial que estas separado ay me esta comenzando a coger madre de dios me va a dar aquí algo me va a dar aquí algo loco de verdad vale como un poquito de velocidad bueno no nos preocupamos porque de todas formas le estamos dando paliza pero esto es fácil te lo juro es que esto es fácil lo que pasa es que claro no se de repente mi coche no tiene la fuerza sabes este coche es muy débil de potencia vale 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 aqui no se si tengo que virarme yo lo voy a tratar de dar ahi eh vale si brian tenias que virar pero no pasa nada porque no hemos virado aqui eh ah no madre mía madre mía la mala suerte que tengo yo eh vale esta como que muy aca arriba entonces hay que hacer asi vale perfecto ay 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 vale esta como que muy arriba no? por eso es que no se puede llegar tan facil vale y aqui ah vale hemos cogido el punto de control asi que no pasa nada vale tenemos que escaparnos no se porque sufro porque le estoy dando paliza la verdad a ver esta por aqui madre mía no se te pudo ocurrir otra cosa de verdad se te tuvo que ocurrir que tenianos que bajar por ahi vale perfecto uff madre mía que te acaso madre mía que te acaso frena por dios frena por dios menos mas lucu se quedo clavado eh ay 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 vale vale voy a esperar a que regrese otra vez porque es que paso de de dejar ese salto y de tener la buena suerte que tuve de frenarme ahí y estancarme como si fuera yo un ancla vale me llego a caer ahi y me largo vale perfecto uah bro parkour super guapo eh dime que llegas por dios asqueroso odio este parkour no mentira mentira amigo que reis no te la creas vale cogemos velocidad porque aqui no llegamos si no cogemos besolidad vale otra vez coger un poquito de besolidad vale perfecto madre de dios que casi no llego eh madre mía que casi no llego vale madre mía madre mía madre mía pero esto esta mas estrecho que mi que mi cuello madre mía pero rayete puede dejar de pegar por favor es que te la estas pegando con todo loco vale vale fantástico mira que tengo 10 metros cuadrados para caer y un hueco de un centímetro por un centímetro y me caigo en el hueco de un centímetro por un centímetro y no en los 10 metros cuadrados de suelo que tengo al lado sabes ah que asco diga de verdad otra vez repetir esto loco vale pero ahora ya vamos me lo esquivo eh madre de dios madre de dios el esquivador me dicen a mi salto perfecto loco por aqui espérate vale genial oye el parkour guapisimo loco de verdad no se que era por aqui en que nos transformamos ahora otra vez en el mismo cochete que no me gusta la verdad a ver me gusta pero no es no es muy no llego asi dime por dios que voy a llegar del salto dime por dios que voy a vale se llega se llega fue a loco fue a loco jajaja vamos a ver si me caigo o no me caigo me caigo o no me caigo jajaja no se es que acabo de de mandarme directamente pasando por ese hueco y sin embargo no me he caído madre de dios vale 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 genial ese punto de control me parece fantástico esta super bien hecho vale vale dejame que a ver si puedo coger una miniatur de perequine gracias mira 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 oh madre mia vale voy a esperar a que pase ese voy a esperar a que pase ese vale 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 genial genial cuidado madre mia madre mia la camioneta incontrolable loco vale y no llego pero de verdad tenia que poner esa maquina ahí no se que es esa maquina ahí pero no subo loco vale ahora 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 esta la buena esta la buena esta la buena esta la buena dime que llegas por dios dime que llegas vale menos mal que pueda aparecer de aqui nomas cosa que me gusta mucho pero hay que calcular cuando vale ahora madre mia tío te juro que asco porque tuviste que poner esa maquina ahí si no tiene sentido que lleva eso ahí ahora no veo vale vale ahora no espérate que pase y ahora ahora loco dale 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 brayan dale 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 siiii vale perfecto loco de momento genial eh bueno espérate los saltitos estos de aqui que me van a joder un poco la vida ah que asco porque no me viro a mi madre de dios y encima exploto algo mas vamos también que me caiga un meteorito o algo no porque de repente mira la mala suerte que tengo eh vale esta es fácil esta es fácil esta es asi mira 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 no me miras te lo juro te lo juro es que las llantas se ruedan osea se quedan estancadas con el filito ese de la canal yo no se que sea eso mano una caseta yo que se bueno espérate que ahora de repente no puedo reaparecer loco se queda estancado eh osea con ese filito que tenemos aqui este filito de aqui por eso no me quiere virar vale tengo que girar con un algo de anticipacion cosa que a mi no me gustaria mucho porque vale 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 frena por dios frena por dios vale 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 y vale mira menos mal loco ahora me lo voy a tener que pasar de retro ahora me lo voy a tener que pasar de retro osea si esto no esta complicado de de frente ahora de retro vale pero aqui hago asi y me doy la vuelta y ya esta no vale facil y sencillo cogemos el puntito de control y cuantos puntos de control treinta y dos treinta de treinta y dos vale esto esta hecho esto esta ganadisimo loco saltito por aqui perfecto madre mia brian mira que tiene mas espacio y te vienes a comer la columna entera vale si ya tenemos la venta aqui chicos espero que les hayan encantado el parkour estao guapisimo gracias señor F27 por crear parkour tan guapos y un poquito tedioso si que esta eh y pues nada espero que te suscribas le des like y no olvides de comentar algo positivo y nos vemos chicos en un próximo video bye bye